después de estar allí todas esas horas que nos quitan todo que nos revisan completamente todo ese tiempo estuvimos custodiados por 34 gendarmes porque enseguida que nos detienen entre las 11 y 20 y las 11 y media salen todas las camionetas en dirección a puló y hay vídeos incluso que se están mostrando donde hay una camioneta que está escuchando por radio que tienen detenido a tres personas esas tres personas éramos nosotras pero que vengan todos que se necesita apoyo vamos vengan apoyo y ahí es el momento en que entran a puló resistencia acusada nos queda entonces esto de que nadie lo llama a él a declarar digamos y sigue prácticamente impune ustedes habían tenido noticias de noche antes de esto sabían quién era él yo hice un repaso de su prontuario es es tremendo sí nosotros lo habíamos visto una vez en una de las audiencias que tuvimos el año pasado cuando estaba detenido nuestro lonco él participó en una de esas audiencias y después le preguntaron y es como que lo que se planteaba ya en el año pasado era que la problemática mapuche ya estaba ya era agenda ya era agenda del estado ya era agenda del presidente del del ministerio de seguridad él ahí estuvo dando declaraciones incluso un día antes noche diciendo que ellos iban a a encarcelar a meter presos a todos los los de la ram y con ese pretexto en realidad todo el tiempo lo que se hace es primero armar un escenario donde se habla del mapuche terrorista mapuche separatista y después que se armó ese escenario en donde ya ya entró en el inconsciente colectivo de la sociedad en donde se justifica que si después hay una represión se está reprimiendo al terrorista al violento al bárbaro primero armaron ese escenario y después con ese escenario armado justificaron esta represión lo que nunca pensaron me parece capaz que sí era que al que agarraron no no iba a ser mapuche yo creo que cuando le quitaron la capucha a santiago maldonado y se encontraron con que era un granquito se les debe haber llenado les deben haber surgido muchas preguntas sabes que hay hay una antropóloga diana lento nosotros hemos entrevistado y ella tiene una declaración que me impactó mucho no una reflexión también que dice que con él se ensañan por eso nosotros creemos lo mismo que se deben haber ensañado por eso pero también al mismo tiempo creemos que si no hubiera sido santiago maldonado si hubiera sido un mapuche yo no sé si estaríamos dando esta entrevista yo no sé si hubiera trascendido al nivel que ha trascendido porque nosotros ya tenemos varios hermanos hermanos muertos y o desaparecidos desaparecidos por cuestión de territorio que siempre fuimos los nadie que siempre fuimos los despojados los humillados los repartidos la pieza viva del museo de la plata los clandestinos los hermanos que están en huelga de hambre los encarcelados y los perseguidos políticamente por el solo hecho de defender la tierra y defender la tierra no sólo en beneficio de nosotros en beneficio de todos los que habitamos este suelo porque hay un ensañamiento en avanzar con determinados emprendimientos que lo que más genera es destrucción a la tierra la biodiversidad opresión y y principalmente más empobrecimiento no a los desprotegidos te quiero te quiero hacer esta pregunta el operativo que arma inteligencia donde nombran incluso a trabajadores de prensa de neuquén es con tus anotaciones que te secuestran con algunas de las anotaciones sí o sea que las anotaciones que tiene gendarmería es la que les va filtrando a la prensa adicta claro la prensa adicta es ya es un es una correa transmisión de los servicios de inteligencia de argentina sí 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 alguna de las contacto en cómo se llama ahora no es masiva la afi la afi mi contacto en la afi me pasa esto y yo lo filtro claro y hago mi investigación eso es y es más o menos eso porque esas hay un montón de cuestiones incluso hasta mi propia declaración que cuando fui espontáneamente a decir sí yo lo vi ustedes dicen que allí no estaba santiago maldonado yo lo vi y yo lo conocía porque lo había conocido en una marcha unos días antes eso también lo entregan y también se publica agradecemos la presencia de soraya agradecemos la presencia de todos los compañeros que compañeras y compañeros que han hecho posible esta esta charla y también a nuestros amigos de metro que han tenido la paciencia de prestarnos el estudio y nosotros nos encontramos la semana que viene acá por nuestro canal con más parte con más cartago hasta entonces para que no existen por nuestro canal para que no existen hasta las dos porque no existen por nuestro canal pero no existen